... Hay un sentimiento de déjà vu en la entrevista de hoy aquí en Ginebra... ...con Mohamed Yabad Laliyani, director del Consejo Superior Iraní de Derechos Humanos. Hace dos años, la entrevista sobre las numerosas violaciones de derechos humanos en Irán... ...llevadas a cabo por parte de organismos del gobierno y del poder judicial. ...prometió cambiarlo. Dos años después, los últimos informes realizados por Naciones Unidas y Amnistía Internacional... ...están llenos de casos de violación de los derechos humanos... ...con un número de ejecuciones que se elevó a un nivel sin precedente. Señor Lariyani, en el último año ha habido 900 casos de ejecuciones en Irán. Varios eran menores de edad, que en el momento de la infracción eran sólo unos niños. Las ejecuciones en Irán se llevan a cabo conforme la ley. El 90% de estos casos están ligados a delitos de drogas. Actualmente, según Amnistía Internacional, 160 menores están condenados a muerte. Algunos de ellos han estado bajo sentencia de muerte durante siete años. ¿Cómo cree que es el hecho de crecer bajo la pena de muerte? En primer lugar, hay una gran diferencia de concepto entre un niño y un menor. 17 años aún están considerados como menor de edad según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. Un menor podría pasar pronto, en unos meses, a ser considerado legalmente un adulto. Una persona menor de 18 años, por defecto, no obtendría la pena de muerte salvo excepciones, como que el juez lo considere lo suficientemente apto para asumir las responsabilidades de su acto. ¿Cómo es posible que un juez pueda decidir tres años antes, dos años antes, que esta persona, bajo esas circunstancias, en esa condición, era lo suficientemente maduro? La aplicación de la sentencia puede llevar tres años, porque cuando ocurre el delito, el proceso judicial comienza de inmediato. En algunos casos, la mayoría de ellos necesitan un psicólogo, un médico que examine físicamente y mentalmente a la persona. Déjeme mostrarle el caso de Saman Nassim, que fue arrestado con 17 años y ejecutado el año pasado. Su crimen fue enemistad contra Dios. Mi pregunta es, ¿Dios no puede valerse por sí mismo contra un niño? Eso es simplemente un título. El título significa que hay un número de delitos que pueden ser castigados con la pena de muerte. Alguien como Nassim, desafortunadamente, fue atrapado por actividad terrorista, en realidad. Señor Larigiani, para ser justo, ¿usted no cometió errores cuando tenía 16, 17 o 18 años que lamenta ahora cuando piensa en ellos? Cometo errores y digo, oh Dios, me gustaría no haber hecho eso. El sistema de castigo en Irán no está basado en la venganza, sino que está destinado a la rehabilitación. ¿Es por eso que los menores son ejecutados? Por esta misma razón, hay una gran cantidad de excepciones. Una de ellas es la participación en actividades terroristas. Vayamos a otro asunto, la libertad de expresión. Facebook ahora está bloqueado. Los blogueros son constantemente arrestados y encarcelados y la mínima crítica al sistema, o al líder supremo, terminaría en un castigo extremo. Bueno, la libertad de expresión absoluta no es razonable y no lo justifica todo. La gente puede criticar todos los estamentos del gobierno, de abajo arriba, en cuestiones de gobernabilidad y de las políticas. Hablemos ahora de las elecciones. Los resultados de los recientes comicios muestran que los moderados y reformistas han ganado la mayoría en el Parlamento. Pero es más bien académica, porque es el Consejo de Guardianes el que tiene la última palabra y el derecho de veto sobre todas las leyes aprobadas por el Parlamento. El Consejo de Guardianes está compuesto por conservadores, que en realidad, si en la práctica, hacen que el Parlamento sea irrelevante. El rol de los guardianes no es el de intervenir en las decisiones. Tienen simplemente dos cosas que vigilar. Si la ley es contraria a la Constitución y si van contra de la voluntad y del Islam. El Consejo de Guardianes es un elemento complementario solo para ver si la ley es congruente con la Constitución o no. Permítame pasar al tema económico. Irán está abriendo sus puertas a los contratos con las principales empresas internacionales de energía, como BP y Shell. ¿Por qué estas negociaciones tienen lugar a puerta cerrada y en secreto absoluto? Ya sabes, el petróleo es la riqueza nacional. Cualquier gota pertenece al pueblo yani. ¿Por qué no debería ser informado sobre los términos de la venta de su riqueza? Lo primero de todo es la labor del gobierno hacer el trato. Y mientras el gobierno está negociando un acuerdo, no creo que sea lo habitual hacerlo público. La gente tiene derecho a saberlo, y si no, esto dejaría expuesto a las autoridades iraníes y a los negociadores a acusaciones de soborno y corrupción. El soborno es parte de la corrupción que se puede encontrar en cualquier lugar del mundo. No somos inmunes al soborno, incluso si se hace público o no. El sistema debería tener un buen control y equilibrio para luchar contra el soborno. ¿Existe algún sistema similar en Irán en este momento? Sí, estamos luchando contra la corrupción de manera contundente, pero la corrupción es un mal internacional, un mal global. No podemos erradicarla, pero se puede minimizar, se puede controlar. Usted es también un asesor superior en asuntos exteriores del líder supremo. ¿Me podría decir por qué en las últimas dos semanas Irán ha retirado casi las totalidades de sus soldados de Siria y solo ha dejado 700 asesores militares? ¿Qué tratos se han hecho con otros actores de la región? Nunca enviamos soldados allí. Seguimos dando la misma ayuda para salvaguardar la soberanía y la integridad de Siria. ¿Dónde queda su relación con Turquía y Arabia Saudí? No podemos escapar del hecho de ser vecinos. Somos capaces de defendernos, pero no es suficiente. Debemos impedir que la región se hunda en el caos. Y brevemente, hablemos del Estado Islámico. El grupo Estado Islámico, podríamos decir, ha sido bastante útil. Se vende el petróleo que de otra manera no podría venderse fácilmente en el mercado por varias razones como las sanciones, entre otras cosas. El Estado Islámico tiene sus propios bancos para facilitar transacciones financieras. Así que, básicamente, si la coalición, incluyendo Irán, quisiera destruir al Estado Islámico, sería un trabajo fácil. Creo que lo que dices es lo irónico de la realidad actual. Estos son los parásitos creados para perseguir los incentivos políticos y económicos. Esta es una situación nueva, pero creo que quienes han creado este DAES, financiándoles y apoyándoles, pagarán un precio muy alto, siendo Estados Unidos, Gran Bretaña o cualquier país de la región. Esto nos da una buena rentabilidad. Gracias. Gracias. Gracias.